Hola amigos, después de bastante tiempo ya estoy instalado de nuevo aquí en este pequeño espacio donde comenzamos con el canal, feliz de poder seguir adelante. El video de hoy va a ser breve y quiero aprovechar para decirles algo. Los videos que subo son de mis experiencias en la reparación electrónica, los comparto porque sé que pueden servir como información o referencia. Sé que han sido muy útiles para muchas personas y ustedes saben que no les pido nada a cambio. Para mí es suficiente con que vean los videos, de preferencia completos, y si es necesario repetirlos hasta que entiendan mejor el tema. Si dejan un me gusta y comparten en sus redes, mucho mejor. Pero hay personas que sí quieren apoyar al canal con una aportación voluntaria y me han preguntado cómo hacerlo. Ok, les informo que lo pueden hacer vía Paypal. El enlace está en la descripción del video y se los muestro en pantalla. Lo había quitado durante la pandemia, pero ya está activo. Agregaré también un número de cuenta bancaria para los que prefieran esa vía. Y de antemano les agradezco a todos los que quieran hacer alguna donación, por mínima que sea, será de mucha ayuda. Bueno, comenzamos con el video. Hoy vamos a entrar al modo de servicio de una Smart TV marca RCA para corregir la imagen invertida. La imagen apareció así después de cambiar la pantalla, pues la suya estaba quebrada. Esto también puede pasar cuando se cambia la tarjeta mail. Pero antes de hacer el ajuste, les mostraré la información de los dos televisores, del dañado y del televisor donde obtuvimos la pantalla de respuesta. Vamos a ver. Aquí pueden ver el televisor RCA con el display roto. Ahí se alcanzan a ver los perritos todavía. Este es el modelo para que tomen nota. Aquí pueden ver sus tarjetas para que les sirva de referencia. Y esta etiqueta que tiene los datos del display. Aquí ya lo retiramos. Es este. Y esta es su tarjeta TECON. El display de repuesto lo obtuvimos de este televisor marca Adview. Aquí pueden ver su tarjeta main. Para que les sirva de referencia. No tiene por aquí ninguna etiqueta. Y el número de modelo no la tiene visible, pero es este que aparece en pantalla. Aquí ya lo instalamos. Todo está correcto. Coinciden perfectamente los dos flexibles en los huecos que tiene el chasis. Así que no hubo ningún problema. Solo se tuvo que retirar unas pequeñas gomas en las dos esquinas de la parte de arriba. Para que entrara el display perfectamente. Aquí ya está instalado. Como pueden ver la imagen está invertida. Le di vuelta al televisor para poder ver la imagen de manera correcta y hacer los ajustes. Colocaré en la sección de entradas. La señal de televisor. Ahora para entrar al modo de servicio se oprime la tecla Source y los números 2580 de manera consecutiva 2580. Y ahí tenemos el modo de servicio para hacer los ajustes de imagen en cuanto a el video. Cuando se ve los colores distorsionados es en panel settings. Pero vamos a entrar al modo mirror que está en esta opción de otros ajustes. De ahí bajamos a donde dice Mirror Control. Lo colocamos en Off. Y ya quedó la imagen de manera correcta. Regresamos. Y lo que vamos a hacer es apagar el televisor. De preferencia vamos a desconectarlo. Ya que hay algunos televisores que no se quedan grabados los datos. En algunos modelos aparece la imagen otra vez invertida. Así que procedemos a encender el televisor. Y quedó de manera correcta ya. Quedaron los parámetros grabados. Todo está bien. Ya con esto quedó ajustado el televisor. Eso es todo en este video. Tratare de subir más seguido videos que puedan servirles de información. No se olviden de dejar su me gusta y compartir. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.